¿Es costoso operar con FIMA? Para nada. Solo tienen un reducido honorario de administración que se descuenta diariamente del valor de la cuota aparte. No existen comisiones de entrada ni de salida. Y tampoco se aplica el impuesto a los débitos y créditos. ¿Qué necesitas para operar con FIMA? Para operar con FIMA solo necesitas una cuenta monetaria y una cuenta comitente en Banco Galicia, las cuales no tienen costo de mantenimiento. El monto de inversión inicial es de tan solo 100 pesos o 100 dólares, dependiendo del fondo. ¿Cuánto tiempo debe pasar para disponer del dinero? Podés salir del fondo en cualquier momento. Así, si solicitaste el rescate entre las 7 y las 16 horas, tu dinero se acredita en el acto a las 24 o a las 48 horas, dependiendo del fondo. Recordá que cada fondo FIMA cuenta con un horizonte de inversión recomendado. También contás con el servicio de operaciones programadas FIMA, que te permite programar tus suscripciones y rescates de los próximos 60 días a través de las plataformas digitales de Banco Galicia. Con FIMA, invertir es muy